Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video relacionado con Transformers y bueno, como sabemos, esta imagen que les estoy mostrando ahora en pantalla podemos ver que recrea la escena en la cual muere Optimus Prime precisamente en la película Transformers, la película animada del año 1986 que precisamente es la que es parte de la generación 1 bueno, podemos ver que la escena está recreada con figuras de las sagas de World for Cyber algunas son de Air Race, otras yo creo que son de Siege y bueno, pero precisamente como pueden ver, la escena está recreada con figuras de las líneas de World for Cyber bueno, como sabemos, yo no existía en los años 80 pero sí tengo en formato de DVD la película animada de Transformers del año 86 y bueno, acá pueden ver como que está recreada perfectamente esta escena que ustedes están viendo en pantalla y bueno, una de las escenas que para mí es una de las más tristes de toda la historia de Transformers y bueno, pero hay que recordar que Optimus Prime regresó en forma de zombie en la tercera temporada que se estrenó precisamente el mismo año en el que se estrenó la película animada de Transformers que regresó como un Transformers zombie en... ¿cómo decirlo esto? en el capítulo Dark Awakening precisamente que se llamó Oscuro Despertar en Latinoamérica y bueno, pero posteriormente en los últimos capítulos también de la tercera temporada de G1 Optimus Prime volvió a renacer cuando en ese momento tanto la raza humana como también a los Transformers le afecta la plaga del odio y bueno, eso es lo que yo sé con respecto a las apariciones de Optimus Prime en Generación 1 y bueno, pero recordemos que finalmente Optimus se queda con el trono del líder de los Autobots precisamente hasta la cuarta temporada y la última de Generación 1 y bueno, y finalmente vuelve a fallecer en Headmasters y bueno, eso es lo que yo sé con respecto a la secuencia de apariciones de Optimus en Generación 1 y bueno, ahora con esto cierro este video adiós, camifuera, chao